Y ya es oficial, después de que el COE diera a conocer un protocolo para habilitar las salidas recreativas en toda la provincia de Córdoba, la Municipalidad de Río Cuarto refrendó esa disposición. Esta mañana, el Intendente Juan Manuel Llamosas hizo pública su visión a través de las redes sociales. Allí dijo que se habilitaban las salidas recreativas, pero le pidió a los vecinos responsabilidad. Ahora, hay mucha incertidumbre acerca de cómo van a ser esas salidas recreativas, que contemplan, que no contemplan, y si va a haber algún tipo de control en ese sentido. Jorge estuvo trabajando en este tema y tiene los detalles. Jorge. Estamos en el parque ubicado frente al centro cívico de la ciudad de Río Cuarto, uno de los lugares, junto al Parque Sarmiento, el Andino, las plazas y otros tantos espacios, como también lo es Villadalcar, por ejemplo, posiblemente más concurridos durante los fines de semana en la ciudad de Río Cuarto. Y podríamos decir que no va a ser la excepción en este fin de semana en que se ha dispuesto la posibilidad de esparcimiento, la posibilidad de que la gente pueda salir a caminar y demás. Pero hay algunas medidas que hacen pensar que tal vez esto no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se podrá salir a disfrutar, pero a no más de 500 metros del lugar donde uno fija domicilio, por lo que este y otros tantos lugares de la ciudad no se verían o no deberían verse con tanta aglomeración de gente como se los ha visto, por ejemplo, en el verano. Pero para conocer más detalles, estamos con el doctor Guillermo de Rivas. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, con esta buena noticia que el COE central, para toda la provincia, porque en definitiva lo ha regulado de manera uniforme para todos, permita por primera vez estas salidas recreativas. Que estas salidas recreativas, como muy bien lo decías, implica comenzar con una primera etapa de restricción y que pedimos el cumplimiento y el compromiso a todos. La primera es que los documentos finalizados de manera par, pueden salir los días pares, por ejemplo, mañana sábado y el domingo documento impar. Y en el caso de que salga el grupo familiar, se tomará el documento de todo el grupo familiar de su progenitor. ¿Cuál es la idea? La idea es no la amplitud que cada uno pueda salir a cualquier lugar, sino como muy bien lo decías, establece límites. Que nadie podrá salir a más de 500 metros de su domicilio. Por otro lado, solamente es para caminar, establece un límite de una hora. Pero lo más importante es que, permitiendo que salgan, pero del modo de evitar el contagio, tres o cuatro pautas esenciales que establece el protocolo. Primero, evitar reunión de gente, sino que cada uno tiene que salir individualmente o con su grupo familiar. Tienen que salir con el barbijo. Y por otra recomendación es que no haya actividades grupales, con prácticas deportivas, con pelotas, todo ello. Y especialmente aquellos que vivan dentro de los 500 metros de los parques y las plazas, que no utilicen las hamacas, todos los juegos, porque eso es un lugar en donde puede haber contagio, que cada uno pueda darlo a todo. Entonces, estas medidas esenciales, en esta primera etapa de flexibilización que la municipalidad acompaña, le pedimos a todos que lo hagan con responsabilidad. Y además de ello, también hay un límite horario que el día sábado es de 14 a 18 horas y el domingo de 8 de la mañana a 20 horas. Doctor, ¿se recomienda portar el documento nacional de identidad para quienes realmente salgan y lo hagan en grupo familiar? Exactamente, es uno de los requisitos que se establece a los fines de una posibilidad de control. Pero acá, como está comprendida toda la ciudadanía y todos saben que el control por allí es limitado. Lo más importante es que entre todos, como nos advirtió el COE central, la necesidad de que esta primera salida tratemos de cumplir con estos protocolos a los fines de que el COE central evalúe, luego de lo que sucede este fin de semana, la posibilidad futura del otro fin de semana, o a lo mejor en días de semana, pero todo va a depender de qué conducta de responsabilidad tengamos como comunidad, como ciudadanos, de esta salida con estas restricciones que recién mencionábamos. Bueno, sin duda alguna, Martín, será muy difícil, ¿no?, para los papás llegar a un espacio como este, por ejemplo, y tener que controlar y evitar que los niños quieran o intenten hacer uso de juegos como los que tenemos aquí, a metros nada más de este lugar. ¿Se pueden utilizar bicicletas, patineta, triciclo, en el caso de los menores, por ejemplo, y en el caso de los menores de 16 años? ¿Pueden salir solos o requieren del acompañamiento de un adulto? Lo que está establecido en la reglamentación es que, esencialmente, en principio es para la caminata, por supuesto que estos elementos individuales lo podrán tomar los menores, siempre con la responsabilidad de los padres, y lo que establece el protocolo es que los menores de 16 años deben salir con sus padres a los fines de caminar y respetar esta distancia, que repetimos, la idea no es llenar los espacios verdes de gente, sino que cada uno, por la salud mental y física, haga la caminata o circule dentro de 500 metros de su residencia, con lo cual algunos que no estén cerca de un espacio verde tendrán que circular por las veredas con todo el cuidado, pero la idea es que esto repetimos, entendemos que la visión de permitir dentro de lo que es el aislamiento y para evitar el contagio, que sea una salida que nos ayude a todos, pero nuevamente hacerla con responsabilidad, sabiendo que son criterios restrictivos, probablemente cumplan menos de la expectativa de que la gente realmente quiere salir, pero entendemos que la decisión del gobierno de Córdoba es en esta salida flexibilizada y principalmente cuando sabemos que a nivel país tenemos pico de contagio, cada vez mayor es la responsabilidad de todos al momento de salir al centro, de salir los comercios y principalmente estas actividades, que están esperadas por toda la comunidad, pero debemos hacerlas con responsabilidad y seguramente se irán flexibilizando hacia adelante con el criterio que tome, reitero, el COE central de Córdoba una vez que evalúe el comportamiento de todos los cordobeses. Muy bien, gracias doctor, muy de mano en su parte. Martín, así era el diálogo que manteníamos con el doctor Guillermo de Rivas en uno de los tantos espacios que seguramente sábado y domingo estará recibiendo buena cantidad de gente. Ojalá, ojalá que realmente cada uno apelando a la responsabilidad individual cumpla con lo establecido en el protocolo. Bueno, rápido, gracias Jorge. Vamos a repasar lo que establece ese protocolo. Se puede salir de 14 a 18 el día sábado y el domingo de 8 a 18. Las salidas serán por 60 minutos y a no más de 500 metros de distancia de la residencia de cada persona, en un radio de 500 metros desde la residencia. Es por terminación de DNI y podrá salir el grupo familiar. Se contabilizará el documento de la persona mayor que salga con los niños. Esto es importante porque si sale el grupo familiar, solo el adulto mayor, ese es el DNI que se va a contabilizar. Se puede circular por plazas o parques, pero no detenerse ni utilizar los juegos o sentarse en los bancos. Y se permitirán, asimismo, bicicletas, monopatines y triciclos, pero no salir a correr. Es decir, sí en plazas, sí caminatas, no otro tipo de actividades. Y para los niños, sí bicicletas, monopatines y triciclos.